La policía arresta a un peligroso prófugo acusado de un crimen lamentable en contra de un adolescente en Yabucoa. Enfrentaba una orden de arresto confianza de 1.8 millones de dólares. Agentes de las divisiones de arrestos especiales de la policía de Puerto Rico capturaron hoy, viernes a un joven de 21 años acusado por un crimen en contra un adolescente de 15 años el pasado año en el pueblo de Yabucoa. En contra del detenido, identificado por la uniformada como Ángel Abdel Cruz Cruz, pesaba una orden de arresto por seis cargos criminales. La orden de arresto fue expedida por el juez Carlos H. Capó, del Tribunal de Humacao. Según las autoridades, Cruz Cruz y otros individuos atacaron a Yaniel Rodríguez Santiago, de 15 años, mientras conducía un vehículo prestado por la carretera PR-3 en el barrio Aguacate de Yabucoa el 10 de diciembre del 2021. La policía destacó que la víctima no poseía expediente criminal. Tampoco estaba vinculado a actividades delictivas. El adolescente murió en la escena. Se indicó que Cruz Cruz fue arrestado en una residencia de las parcelas Rosa Sánchez de Yabucoa. Cabe destacar que la policía también busca a otro joven de 17 años por el mismo crimen. La fiscal Janitz Salsina tiene a su cargo este caso.